Las manifestaciones fuertes de rayos y todas estas cosas me encantan porque Dios lo hizo y lo describieron como el dedo de Dios. Entonces vamos a seguir en el segundo punto. Moisés dio ciertas manifestaciones y lo que van a seguir en la secuencia, estamos en la segunda etapa relámpago. Aconteció el tercer día, estoy hablando de esto de 19-16, Aconteció el tercer día y para que usted entienda, si la Biblia dice el tercer día, ¿Qué significa? ¿Que hubo un qué? Primero y segundo día, ¿me entendió? Para que cuando usted empiece a leer, entienda esas historias que la Biblia va contando. Yo como predicador me encanta el mensaje textual, pero sobre todo el histórico, pero sobre todo uso mucho el que le dicen expositivo, que camino por diferentes pasajes bíblicos y voy al mando poco a poco, voy caminando hacia donde quiero llegar. Hoy estoy usando el expositivo. Y aconteció el tercer día, pues hubo uno, primero, segundo y tercer día. Usted quizá está bien pendiente, no sé cuánto tiempo usted está, lleva esperando algo, lo que están viendo ahí en los medios, esperando y usted se desespera. Pero puede que haya pasado el primer día, el segundo día, y usted todavía no haya tenido su respuesta, pero cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Porque aquí había un profeta que había dicho, número uno, que Dios iba a hacer unas manifestaciones y lo que usó fue mañana. Y cuando ese profeta dijo mañana, vieron la manifestación. Josué era un profeta, pero era un guerrero. Y dijo, santifíquense, porque Dios va a la maravilla, ¿cuándo? Mañana. Yo uso mucho eso en las cruzadas a nivel internacional. Y ahora estuve en un lugar, y cuando estuve dije, mañana Dios se va a glorificar. Lo mismo. Me dijo el que andaba conmigo, como me lo preguntó hace tiempo un hermano evangelista que estábamos en la isla de Tortola. Me dijo, yo te escuché que tú con una seguridad dijiste mañana. Que mañana, que mañana Dios iba a rebajar de peso. Que mañana iba a largar los brazos cortos. Que mañana iba, donde no hubiera cabello, iba a crecer cabello. Los ciegos verán. Y él me dijo, y si llega mañana y tú no ve nada, ¿qué tú haces? Porque tú lo dices con mucha seguridad. Yo le contesté, porque siempre escucho personas que me han preguntado lo mismo, curioso. Y si mañana no pasa nada, ¿cómo tú te sientes? Yo lo que le digo es, quien dijo mañana fui yo. Dios quería hacer el milagro hoy. La idea de nosotros, los líderes y profetas de fe, decir mañana es porque usamos el primer día para preparar a la gente de fe. Eso fue lo que sucedió, gloria a Dios, en el caso, en el caso de los profetas. Josué le dijo, santifícanse porque Dios va a la maravilla. ¿Cuándo? No, mañana. Para el inconverso, mañana nunca llega. Para nosotros, siempre tenemos en nuestra mente que vendrá un nuevo, ¿qué? Mañana. Yo siento la presencia del Señor. Y ese mañana lo tenemos que estar siempre esperando. Porque Dios es capaz de devolverte tú, mañana, tu esperanza. Y por eso, la idea de decirle, mañana, es preparar el terreno de fe. Entonces decimos mañana, pero este día preparamos el terreno con testimonio y confiamos en el Señor de que Dios obra. La idea es que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios todavía hace milagro. De todo tipo. Nosotros podemos cambiar, pero Dios no cambia. En el sentido mío, yo he sentido cambios, pero no negativos, sino positivos. ¿Dónde yo he sentido los cambios? Las manifestaciones. ¿Dónde están las manifestaciones? Yo veo dos randis. Veo un randis que antes, si la gente estaba encallada, le gritaba, alaba, levanta la mano, suéltate. O a veces decía que el pueblo lo alaba y quería yo preparar el ambiente. ¿Pero dónde yo veo un cambio? En que yo no tengo que hacer nada para que Dios se mueva. En que el Dios que hacía milagro ayer, lo hace hoy. Y lo hace sencillo. Porque yo creo que, en el caso mío, la fe no ha ido menguando, sino creciendo. Alemán, mía, alaba a Dios. ¿Cómo usted se da cuenta que la fe va creciendo? Y Dios bendiga a Dani, que está ahí, su esposa. Gloria a Dios. ¿Cómo usted se da cuenta que la fe va creciendo? Pues yo tenía que estar alaba. Levanta la mano. Pero hermano, Dios no depende de quién alaba. Dios no depende de quién levanta la mano. Dios no depende si usted dice gloria a Dios o no dice gloria a Dios. Dios está aquí, se acabó. Es gloria. Dios se mueve aunque usted alabe o no alabe. Dios se mueve aunque diga gloria a Dios o no diga gloria a Dios. De Dios es el poder. Y él me llamó un pastor, amigo. Me dijo que su hija estaba en el hospital y tenía un problema grande del estómago y no le encontraba a nadie. Estaba hospitalizada. Yo le dije, no se preocupe, pastor. Cuando llegue y esté tranquilo, llámeme. Y si usted la va a visitar al hospital, llámeme. Que voy a orar por ella. Y cuando él llegó, me dijo, aquí estoy, Randy, en el hospital. Pues cuando estoy en el hospital, le diré, ya usted está ahí con ella. Sí, póngamela al teléfono. Le dije, hija, vas a salir de esta en el nombre de Jesús. Dios te va a ayudar. Dios va a hacer el milagro. Y oramos. Y el pastor me llamó al otro día que le dieron de alta. Yo podía estarle hablando a ustedes de todo tipo de milagros. ¿Qué han sucedido en todos los tiempos? Danny está aquí y el pastor Moreno que me invitó, americano. Él me dijo, yo solo quiero que tú vengas a mi iglesia para que tú le expliques que cuando yo fui contigo a Puerto Rico, yo vi a Dios poner los pies pequeños, los pies más estrechos. Vi a Dios hacer todo tipo de milagros. Jesucristo no es que hacía milagros, todavía hace milagros. Y nosotros, en el caso mío, me preguntan hasta periodistas, ¿cuál es el milagro más grande que tú has visto descubrir que Dios me oye? Porque Dios hace todo tipo de milagros. Y te puede sorprender en un milagro pequeño como en un milagro grande. Pero la gente nada más se cree que Dios hace milagros grandes. Y Dios hace milagros en todo el sentido de la palabra. Yo siento a Dios. En todo el sentido de la palabra. Ahora, siempre yo he visto toda mi vida milagros y hemos orado. He visto milagros pequeños y he visto milagros grandes. A su nombre, Gloria. Relámpago. A mí me gustaba como pastor, mi esposa lo sabe, a veces servirle un cafecito a los hermanos en la iglesia. Y un domingo a las siete y media de la mañana, yo chequeé y dije, Dios mío, no tengo bastante leche para los hermanos ni café. Y me sorprendí. Y Dios mío, me falta café y leche. A las ocho menos cinco minutos, siento el timbre que suena de la iglesia. Y cuando yo voy, es un hermano que queríamos mucho, que casi no hablaba, Jerónimo. Y llegó nervioso en una bicicleta. Y le decimos, ¿cómo está Jerónimo? Bien. Fue que yo sentí una voz, una inquietud que me dijo que te traiga café y leche. ¡Aleluya! ¡Ay, qué lindo! Eso. Y tal. Yo le digo a Dios, me está asustando. Y en un país que estaba, le regalé todo y vi que me faltaba algo. Personal. Personal. Y yo mismo dije en la noche, Dios mío, me falta algo. Y era personal, ¿qué yo hago ahora? En la mañana, entre un joven que casi no hablaba, me dice, superior, superior, yo le quiero decir algo. Yo le digo, dígame, para mí estoy un poco impresionado. ¿Por qué? Yo pasé por un sitio y escuché una voz que me dijo que le compre esto. Digo, Dios, me está asustando. Porque son cosas que yo no le hablo con nadie. La gente puede pensar lo que quiera, pero Dios no es un juego de nadie. El salmista decía, aún no está la palabra en mi boca y es aquí, tú la sabes, todas. El Dios a quien nosotros le servimos es poderoso, es real y es vivo, aunque la gente lo crea o no lo crea. Ay, hermano, yo siento la gloria del Señor. Entonces, por eso es bien importante usted saber que Dios, si tú lo dejas, Él participa en todo tu movimiento, te va guiando, te va cuidando y te va ayudando en todo el sentido de la palabra. Lo que pasa es que nosotros solamente conocemos un área que se llama milagro, una sola área, pero Dios hundió de milagro en todas las áreas. Amén. Y usted no puede estar testificando, yo oraba, yo todavía oro. Pero es cosas que son necesarias, no es un show. Y a veces nosotros tenemos que orar por lo que menos usted se imagina, dependiendo el área, nosotros oramos. A donde sea y Dios obra. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y esta palabra me gusta porque dice que hubo relámpago. Como le expliqué, hay un tiempo de esperar, de batallar. Vino lo siguiente. Vimos este milagro tan poderoso que habla la palabra aquí, que hubo truenos. Éxodo 19, 16. Truenos, relámpago, espesas nubes. Yo me pregunto por qué era necesario eso. Porque Jehová sabía que era un pueblo incrédulo. Y llegaba primero la visita divina en diferentes manifestaciones.